¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza? ¿Cuál fue tu experiencia en la cantera del Zaragoza?